Los cinco años de sequía continua en Río Verde y Ciudad Fernández provocaron que en apenas 15 días la media luna tuviera una baja de agua crítica y registrara su nivel más bajo en toda la historia, lo cual afectará la producción agrícola, la actividad turística y tomará por sorpresa a los agricultores que no se han preparado, confirmó la Unión de Usuarios, que suman 1.500 en tres diferentes módulos. Un aforo, el cual arrojó datos que se deben de considerar como críticos, ya que presenta el nivel histórico más bajo. Al 23 de marzo de 2024, el aforo arrojó una producción de 1.855 litros por segundo y el 22 de abril de este mismo año arrojó 1.776 litros por segundo, lo que indica una disminución de 79 litros en 18 días. Tenemos un dato, no es muy preciso, pero más o menos recuerdo que hace siete años estaba la producción en como 3.680 litros, hace siete años. La baja del vital líquido, que es irremediable y solo puede mejorar con la lluvia, provoca tandeos que comienzan a ser un problema de organización para los agricultores, que pese a ver el intenso problema, parece no comprenderlo. Los canales hay veces que algunos están cerrados, pero es por tandeo, que hay veces que le tocan los turnos a una parte o a uno de un canal, otro a otro, solamente así, pero todos modos a los que les toca su riego lleva muy poca agua. La gente no es consciente, la gente no se consciente, no quieren. Ahorita es un problema gravísimo por los turnos, de que a mí me toca y que le quitan el agua. El que está más cerca de la orilla del canal pone su motobomba o le abre y el que está al último es el que se friegue. La afectación directa de la disminución del aforo es la agricultura. Por un lado, los agricultores solo podrán sembrar parcialmente y otros ya ven afectada su producción, que no se logró por la falta del vital líquido. Ahorita lo que hemos estado platicando es que a lo mejor va a haber una disminución de la siembra. Por qué vamos a decir, el que tiene dos hectáreas, pues nada más sembrar una para poderla regar. El que tiene cinco hectáreas, regar dos y media. Así más o menos un día nos pusimos a platicar y a lo mejor esa va a ser la solución. El que tiene diez hectáreas, pues cinco hectáreas, porque ya no se puede regar todas las hectáreas. Si así sigamos que no llueva, va a estar muy difícil para nosotros los agricultores en toda esta zona. A lo mejor un 20%, un 30% de producción se está perdiendo. El problema es tan grave como grande es la indiferencia de muchos productores, que siguen desperdiciando el agua pese a su escasez. Hay que irnos adaptando a hacer la tenificación del río, los riegos, riego de goteo, conducción de agua. Todo eso es lo que tenemos que hacer, porque hay gente que riega todavía por rodado, que así le llamamos nosotros. Echan el agua y hasta dejan el agua allí. El alfalfa, la dejan, no ocupa ningún regador ni tiene nada de alguien que la esté cuidando, que la esté moviendo para que rinda más el agua. No, la dejan y se van. Los naranjos también me he dado cuenta que van y les toca el día que van a regar, dejan el agua allí sola y eso perjudica. La solución para los agricultores es la lluvia en un año que todos los pronósticos hablan que no será llovedor. Con información de Ana Ramos, Noticieros Cable RB.